Y es que ya salió publicado en el diario oficial el acuerdo del superintendente en donde como lo establece la normativa vigente de forma progresiva de Pablo Latina se va incorporando a la factura electrónica y hemos estado trabajando para incorporar a todos los proveedores del estado a la factura electrónica. A partir de mañana, las compras que el estado realice por encima de los 90 mil quetzales en las modalidades de licitación, cotización, contrato abierto y subasta electrónica inversa deberán ser pagadas por medio de la factura electrónica en línea, informó hoy en conferencia de prensa el titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Víctor Martínez. Y por otro lado, también facilitar los mecanismos de fiscalización y de verificación de cumplimiento de los impuestos. Es importante que tenemos cerca de 2.600 proveedores que estaremos esperando que se incorporen en los siguientes días. Y que ya arrancamos con la capacitación de más de 2.000 funcionarios de la Administración Pública para que puedan darle acompañamiento a los distintos proveedores del estado en esta etapa obligatoria de incorporarse a la factura electrónica. El anuncio se da con base en la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria, número SAT DCI 243-2019, publicado hoy en este matutino. Para lo cual, la Dirección General de Adquisiciones va a emitir un lineamiento que es de aplicación general para todas las instituciones del estado que deberán de requerir una factura electrónica por encima de 90.000.